Noticias de verdad. Muy buenas noches, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle este martes 23 de mayo. Soy Trini Rodríguez y ¿qué le parece si vamos a conocer la información local más importante ocurrida en las últimas horas? Y mire, esta mañana, oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco, al circular por la carretera San Isidro-Mazatepec, casi al cruce con carretera a Morelia, fueron testigos de una explosión dentro de una bodega en donde se almacenaban hules y gran cantidad de suelas para calzado, lo que desencadenó un fuerte incendio que se propagó rápidamente en los 800 metros cuadrados que conforma el inmueble. Esta situación convocó a bomberos de Tlajomulco y cuatro municipios más, quienes lograron sofocar el incendio y evitar que se propagara. Este incendio no dejó personas ni bomberos lesionados, sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial decretó emergencia atmosférica debido a las altas concentraciones de contaminantes en el aire. Más tarde, la CEMADED informó que quedó desactivada la emergencia atmosférica en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, aunque se activó una alerta atmosférica para los municipios del área metropolitana de Guadalajara por el ingreso de humo proveniente de incendios forestales activos en el estado, de los cuales hay actualmente 13, uno en Talpa de Allende, 3 en Mesquitic, 4 en Cuautitlán, así como uno en Tequila, otro más en Totatiche y uno en Tolimán, Mascota y San Martín de Bolaños. Además de esto, se presentan otros cuatro incendios ya controlados, aunque aún no extintos, en San Gabriel, Cuautitlán, Gómez Farías y Mazamitlán. Así, así el medio ambiente, así nuestro clima, así nuestro aire en el área metropolitana de Guadalajara. Imagínese usted todavía, si a esto le agrega, que el temporal de lluvias llegará tarde y escaso según los pronósticos. En Zapopan se realizan trabajos en diversas zonas para mitigar las inundaciones características del temporal de lluvias. El alcalde Zapopano, Pablo Lemus, supervisó los avances en la construcción del vaso regulador metropolitano para mitigar inundaciones en Santa María del Pueblito. El responsable de Obras Públicas e Infraestructura del municipio, David Zamora, explicó que se tiene un 70% de avance. Es un vaso regulador de 15 mil metros cúbicos para almacenar 15 mil metros cúbicos y tiene un colector de 475 metros para todo lo que exceda ese volumen se mande al canal Santa Catalina. Con esto, todas las aguas que se captaban del parque y las colonias a partir de periférico, como es Ciudad Granja, anteriormente se depositaban aquí en la parte baja, que es Santa María del Pueblito, principalmente en la zona de la unidad deportiva y calles aledañas. Con esto se mitigan ya esos riesgos de inundación. Los trabajos de limpieza del arroyo seco beneficiarán no solo a los residentes de la ex Villa Maicera, sino también a sus vecinos de Trajomulco. Con mayor longitud, son casi 5 kilómetros, está al 70%. Hay que recordar que todas estas aguas que nosotros retenemos, se limpiaron todos los vasos reguladores en la parte alta de la primavera, son las aguas que van a dar tradicionalmente hasta Trajomulco. Ahorita con estas acciones, pues definitivamente la cantidad de agua que va a llegar a aquellas zonas es mucho menor, también permitiendo disminuir el riesgo de inundaciones. La construcción del colector Copérnico y Felipe Céter registra avances del 60%. Estas obras permitirán disminuir las inundaciones en la zona de Plaza del Sol. En tanto, el colector de Avenida Aviación, aún con 50% de avance, permitirá en el futuro mitigar las inundaciones en la colonia Nuevo México. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Autoridades federales y estatales dan a conocer el nuevo modelo educativo. La única manera de tener una sociedad innovadora es a través de una educación de calidad, consideró el secretario de Educación Pública, Aurelio Noño Mayer, durante su visita en Jalisco, en la que dio a conocer el nuevo modelo educativo. El mundo se mueve a una velocidad como nunca antes se había movido. El proceso del cambio tecnológico tiene una velocidad que nunca antes se había experimentado en la historia de la humanidad. La generación de conocimiento nunca había tenido un crecimiento como el que tiene hoy en día. La cantidad de conocimiento que se genera no tiene comparación en la historia de la humanidad. Agregó que este modelo incluye inculcar desde la niñez una educación de calidad, con equidad, donde los aprendizajes y la formación de niñas, niños y jóvenes estén al centro de todos los esfuerzos educativos. También se reforzarán las acciones para que los estudiantes desarrollen habilidades socioemocionales para conocerse a sí mismos. Hoy nuestro país tiene uno de los cinco sistemas educativos más grandes del mundo. Después de Estados Unidos, de Brasil, de China y de la India, México tiene uno de los cinco sistemas más grandes del mundo. Con 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y más de 260 mil escuelas. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, refrendó su compromiso para facilitarles todas las herramientas a los docentes y así mejorar la educación en la entidad. Seguiremos con esta agenda impulsando, seguiremos impulsando la transparencia, seguiremos ampliando las escuelas de tiempo completo, que hemos crecido desde cuatro años a la fecha casi en 800%, eliminaremos todas las aulas provisionales que teníamos. Teníamos que empezar por ahí, no era posible pensar en seguir con aulas digitales cuando teníamos todavía aulas provisionales donde indignamente estaban nuestros maestros y nuestros estudiantes. Esa fue una prioridad y es el reto que tenemos al fin del sexenio, no habrá ni una sola aula provisional en todo el estado de Jalisco. Durante el evento, el secretario de Educación Pública dijo que Jalisco es líder a nivel nacional con el mayor número de asignaciones de plazas a directores de escuelas por concurso. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Buenas noticias para las madres trabajadoras de Jalisco y habitantes de la región Alto Sur. Durante la firma para garantizar que todas las niñas y los niños de Jalisco tengan educación escolar mediante el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras de la sede Sol, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció la inversión de 80 millones de pesos para que los habitantes de Tepatilán de Morelos y de los demás municipios de la región Alto Sur decidan qué obras se realicen. Tomamos la decisión de que aquí en la región Alto Sur, en todos sus municipios, vengamos a preguntarles qué quieren para sus colonias, qué quieren para su municipio y vamos a hacer una inversión presidentes municipales con el programa Vamos Juntos que empezará la siguiente semana de 80 millones de pesos. Decidan en qué lo vamos a invertir. En Tepatilán se anunció que para Jalisco hay otros 1.600 millones de pesos para desarrollar infraestructura como agua potable, piso firme, construcción de techos e instalación de baños y drenajes. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. En otra información le comentamos que investiga la Fiscalía General de Jalisco al presidente municipal de Tuxpan de Bolaños y a policías municipales por su presunta participación en el homicidio de los líderes integrantes de la comunidad wixárika. Por su presunta participación como cómplices en el homicidio de los hermanos Agustín y Miquel de apellidos Vázquez Torres, ambos líderes de la comunidad wixárika del municipio de Tuxpan de Bolaños, el presidente municipal Juan Carlos Rodríguez y policías municipales son investigados, informó el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer. En el momento previo y en el momento en que se da agresión se encontraban en la comunidad de Tuxpan de Bolaños el presidente municipal y el director y elementos de la policía municipal de Bolaños. El señalamiento claro es la omisión y estamos investigando hasta donde la complicidad de la detención que hace la policía municipal de estos sujetos y posteriormente dejan en libertad a partir del ataque que estos habrían realizado en un primer momento. El fiscal agregó que como parte de las investigaciones se logró localizar una finca ubicada en Tuxpan de Bolaños en donde presuntamente habitan integrantes de un grupo delincuencial. Y en esta misma vivienda fue localizada ropa falsa de tipo militar, un chaleco táctico, también una fornitura para un arma de fuego corta y de la misma manera se encontró droga, aparentemente cristal, con una marca de la que ellos utilizan para distribuirla. De la misma manera y con las diligencias que se siguen llevando a cabo, se ha podido establecer la presencia de un grupo delictivo que ha venido operando en esta zona, particularmente en los límites de Jalisco y Zacatecas. Señaló que en el municipio hay presencia de elementos de la Fuerza Única Regional para garantizar la tranquilidad de los habitantes. Que se encuentran de base, ahí instalados ya elementos de la Fiscalía Regional, de la Fuerza Única, para estar también resguardando, como recibimos la instrucción del gobernador, tanto a los habitantes como a las víctimas de este criminal atentado y de este lamentable suceso. Respecto al móvil de lo ocurrido, el fiscal dijo que hasta el momento se desconoce, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que este se haya dado debido a conflictos de tierras. Carlos Lluévanos, C7 Noticias. Bueno y todo listo para que el próximo 3 de junio se realice el Festival Cultural GDL Joven en la Plaza de la República. Al evento gratuito se espera la asistencia de 25 mil personas. La presidenta del Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara, Priscila Franco Barba, dijo que para esta edición se tiene la intención de promover tres valores esenciales. La igualdad, el respeto y la tolerancia como vías para recuperar la tranquilidad en la ciudad. El evento inicia a las 12 del mediodía y culminará alrededor de las 10 de la noche. Como sabemos, no hay tapatíos más ni menos importantes que otros y ante la ley todos somos iguales. Otro valor esencial es el respeto. Con esto garantizamos la inclusión de todas las miles de personas que tienen ideas y gustos distintos a los de nosotros. Y también tenemos que entender que en una ciudad tan diversa como lo es Guadalajara, nuestras diferencias son las que nos hacen fuertes, son las que nos ayudan a seguir creciendo. Bueno, momento de hacer una pausa y más adelante en maratónica sesión diputados votan la reforma electoral en Jalisco. Noticias de Verdad Noticias de Verdad Diputados locales realizan una maratónica sesión para votar la reforma electoral en Jalisco. Como buenos mexicanos, malamente acostumbrados a eso, pero como buenos mexicanos, los diputados en el Parlamento jalisciense dejaron hasta el último el tema de la reforma electoral. De acuerdo a los estatutos legales para que los cambios surten efecto, deben realizarse 90 días antes de que inicie el periodo electoral, que para este 2018 sería el día 1 de septiembre próximo. Por ello, la fecha fatal para que sea una realidad la reforma electoral en Jalisco es el 3 de junio. Pero no es solo aprobarlo en el Congreso, y es que el constituyente jalisciense también tiene que dar el visto bueno, es decir, la mayoría de los municipios en el Estado. Por esa razón y sin consenso, se inició este martes la sesión para votar y aprobar la reforma electoral. Yo quisiera que pudiéramos terminar hoy para que esta semana esté ya en manos de los municipios. Esa es parte de las condicionantes de tiempo que nos tienen hoy en este trabajo de búsqueda de consensos. Los diputados ingresaron al recinto con ideas en común, pero nada definido al 100%. Apoyaban la reducción de regidores, de diputados y hasta del financiamiento, pero los dimes y diretes fueron en los cuantos y de a cómo sería la repartición. El PRI sigue pugnando para que sea el cero de participación a los partidos políticos en dinero. ¿Que no se les otorga? No hay acuerdo todavía, pero el PRI sostiene y manifiesta que estamos a favor de que no se les otorgue dinero. Para llegar a la reforma electoral se analizan 45 iniciativas de las diferentes fracciones parlamentarias, del diputado independiente y del gobernador de Jalisco. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Recuerdan a insurgentes en aniversarios luctuosos y de natalicio. El regidor de Guadalajara, Juan Francisco Ramírez Salcido, encabezó la celebración del 238 aniversario del natalicio de la insurgente Rita Pérez Jiménez, esposa de Pedro Moreno y del aniversario luctuoso número 205 del amo Torres. A doña Rita Pérez la recordó como una mujer que supo luchar por sus ideales, anteponiendo la verdad, justicia y libertad frente a todo. Doña Rita vivió y murió sin odiar a nadie, ya que el odio no tenía cabida en el alma tan grande y de nada se arrepintió. El 27 de agosto de 1861, el alma de Doña Rita se elevó al cielo, escoltado por un coro de ángeles. Que nuestra señora doña Rita sea nuestra mentora, nuestro farro viva eternamente en el altar de la patria y en el altar de nuestros corazones. Alamo Torres le recordó sus incansables luchas en Jalisco y Colima para derrotar las manos opresoras de los españoles de aquel entonces. Se le juzgó sumariamente y al día siguiente fue condenado por la Junta de Seguridad a ser arrastrado, ahorcado y descuartizado con confiscación de todos sus bienes. Condena que se llevó a cabo el día 23 de mayo en la plaza de Venegas, hoy Mercado Corona, donde le horcaron, le cortaron la cabeza y le clavaron en la misma horca. Lo descuartizaron y sus miembros los colgaron en diferentes rumbos de la ciudad. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. En otra información, veterinarios quieren prolongar la vida de las calandrias en Guadalajara. Los veterinarios quieren que su opinión se escuche cuando Guadalajara se propone eliminar las calandrias y sustituirlas con autos modificados. Erika Elizabeth Pérez Martínez, portavoz de la Unión de Médicos Veterinarios y Zotecnistas del Estado, dice que su gremio se opone al retiro de calandrias y están al pendiente de la salud de los equinos. Desde hace varios años, dos colegas de nosotros, el médico veterinario Rubén Anguiano Estrella y el médico veterinario Alberto Plasencia Botello, son los que se encargan de dar el cuidado y la atención médica a estos animales. Durante muchísimos años lo han hecho. Que obviamente hay casos específicos que yo creo que aquí sería invitar una mesa de trabajo donde estemos involucrados tanto el gobierno municipal, la Universidad de Guadalajara por medio del CUCBA, los dueños de las calandrias y nosotros, la unión para revisar un poquito más a fondo estos casos de los caballos y brindarles una atención médica especializada. Mínimo debe ser cada dos veces por año, mínimo una revisión completa de su alimentación, de su estado de salud, de su dentadura, de su estado físico. Con dos veces al año es más que suficiente. Pérez Martínez agrega que ante la polémica del uso de caballos en el tráfico vehicular, no debe cambiarse la esencia de la ciudad, sino equilibrar los puntos de vista, vigilando la salud de los caballos, reprobando cualquier conducta de maltrato, optimizar rutas de las calandrias, adecuar establos y contemplar la entrada de mecenas para elevar la calidad del servicio, lo que deberá reflejarse en el bienestar animal. Los caballos son unos animales que están adaptados tanto al frío como al calor y pueden cargar, en este caso arrastrar hasta tres o cuatro veces su peso corporal. Un caballo pesa aproximadamente o mínimo 450 kilogramos, lo que si hacemos la conversión nos da 1.200 kilogramos. Entonces, mientras exista este cuidado y este monitoreo de estos animales, no veo el problema de seguir manteniendo la calandria, que es una tradición aquí en la Perla Tapatía. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Tres unidades médicas que brindan atención a pacientes afiliados al Seguro Popular reciben acreditaciones con estándares de calidad. Con la finalidad de fortalecer la red de prestadores de servicios a los pacientes del Seguro Popular, la Secretaría de Salud Jalisco entregó acreditaciones a tres unidades médicas. Se trata del Centro de Salud Balcones de Arriba, Cruz Verde, Guadalajara, Ruiz Sánchez y un hospital privado. El director de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, Fernando Petersenaranguren, informó que al contar con unidades de la Cruz Verde certificadas, se garantiza la seguridad de los pacientes. Estamos acreditando las unidades Delgadillo, Leonardo, en cirugía de corta estancia y urgencias en general, pero no hay una cédula de urgencias, entonces si no tenemos quirófano no podemos acreditarla en esta cédula. Por su parte, el director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, Jorge Manuel Sánchez González, informó que Jalisco es el primer estado en contar con estándares de calidad, capacidad y seguridad en instituciones y unidades médicas que atienden afiliados al Seguro Popular y con ello evitar muertes por negligencias médicas. Pretende prevenir muertes o prevenir errores a través de compromisos que están muy al alcance de cada una de las unidades médicas y en todos los tres niveles. C7 Noticias Bueno, con el fin de prevenir el cáncer de mama se realizará una carrera de 5 kilómetros. En Jalisco cada día muere una mujer a causa del cáncer de mama. Durante el 2016 se registraron 1.413 casos nuevos y 441 mujeres murieron por la enfermedad. Con el fin de prevenir y promover la detección oportuna de tumores malignos, se realizará la séptima carrera contra el cáncer de mama en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Carla Dueñas, coordinadora de la carrera, informó que también realizará mamografías y estudios de Papa Nicolao totalmente gratuitos. Exámenes de citología que son los Papa Nicolaos, para el día sábado 27 y exploraciones mamarias también. Para el domingo también habrá de igual manera las unidades de Secretaría de Salud. Y también, bueno, en caso de que alguien diga, bueno, yo no alcanzo, no puedo porque estoy, no sé, lactando, estoy embarazada y no me lo puedo hacer. Tenemos también mamografías del Instituto Jalisco de Cancerología que nos citan, nos dan cita para que ellas puedan ir después. El director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, Jorge Manuel Sánchez González, invitó a la mujer a la autoexploración mamaria a partir de los 20 años en mujeres con antecedentes familiares con cáncer de mama. Concientizar a la población a realizarse el estudio de mamografía, la autopalpación a partir de los 40 años, pero en aquellas mujeres que tienen antecedentes desde los 20 años. La carrera contra el cáncer de mama de 5 kilómetros será el próximo 28 de mayo a las 8 de la mañana y se realizará en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Las inscripciones se pueden consultar en Facebook, Carrera contra el cáncer de mama. C7 Noticias Bueno, momento de hacer una pausa y al regresar empresarios ponen en marcha el proyecto Jalisco Transformación Digital para Pymes. Noticias de Verdad Noticias de Verdad Las diferencias políticas y los intereses económicos y territoriales pueden alterar el desarrollo de las áreas metropolitanas. Los bloqueos institucionales por diferencias políticas son obstáculo a la gobernanza de las áreas metropolitanas del siglo XXI. En un periodo en el que se buscan políticas públicas comunes, el interés económico y territorial son otros factores que ensanchan la brecha para lograr establecer el rumbo a Asia, por ejemplo, mejoras en la movilidad, seguridad, vivienda, manejo integral del agua y gestión integral del medio ambiente. Expresó en su visita al Colegio de Jalisco el catedrático catalán y fundador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, Joan Subiraz. Es uno de los problemas, pero no el único. Lo que deberíamos ser capaces es entender que no hay posibilidad de innovar sin cambiar la estructura de poderes. Innovar implica, de alguna manera, recomponer, reconstruir la estructura de poderes. Y es difícil que ello se pueda saldar sin que haya una nueva redistribución de costes y beneficios. Por lo tanto, la política es un elemento de bloqueo, pero también lo pueden ser los intereses económicos y territoriales. A nivel global, 50 áreas metropolitanas generan el 55% del PIB mundial. La gobernanza del siglo XXI requiere de equidad y esta será inalcanzable si el dinamismo económico no es benéfico para todos sus habitantes. En este medio centenar de ciudades se produce el 70% de los gases de invernadero, por lo que son responsables directos del cambio climático, por lo que el cambio en las agendas públicas ecológicas son una demanda necesaria. En la actualidad, lo común denominador de estas megalópolis es la fragmentación en el aspecto social. Se constató que en muy pocos años dos terceras partes de la humanidad van a vivir en ciudades y, de hecho, en América Latina ya es tres cuartas partes de la población vivir en ciudades. Eso se explica porque las ciudades son un espacio donde hay muchas más oportunidades vitales que en otros espacios. Hay mucha más aceptación de la diversidad, hay más capacidad de innovación y de creatividad, y, por lo tanto, concentran muchos recursos, pero al mismo tiempo también concentran muchas desigualdades y muchos problemas. Desigualdad, pobreza, segmentación, contaminación, etc. Realmente esa combinación parece eficaz y eficiente, pero deberíamos ser capaces de mejorar los problemas que ello genera. Bueno, se están abordando, a partir de la agenda de Quito de octubre de 2016, se está hablando del derecho a la ciudad. ¿Cómo concretamos el derecho a la ciudad? Es decir, ¿qué aspectos deberían ser prioritarios? Por ejemplo, los temas de convivencia, los temas de mantenimiento de las condiciones básicas de subsistencia de la gente, los temas de acceso a servicios sanitarios, educativos, ¿no? Y esto debería formar parte, digamos, de las prioridades de la ciudad. El área metropolitana de Guadalajara empezó a andar el camino para materializar la ciudad de todos, pero requiere la participación de todos, estimó el fundador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Subirats. Yo creo que está bien que las ciudades planteen retos a medio plazo, ¿no? La posibilidad de que esto sea factible dependerá, ante otras cosas, también de la capacidad de involucrar y de implicar a la ciudadanía en estos procesos, el conjunto de actores, no podemos caer en que simplemente diseñando un plan de mejora de Guadalajara y de su área metropolitana, las cosas se vayan a resolver como por, digamos, mágicamente, ¿no? Sino que se debe implementar esa solución, ¿no? Para que eso sea posible, es necesario que la gente esté involucrada, que los actores intervengan. Si no, puede quedar en el papel muy bonito, pero no va a implementarse. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Autoridades empresariales lanzan el proyecto Jalisco Transformación Digital para Pymes. Con el objetivo de impulsar a las pequeñas y medianas empresas de Jalisco a través de las tecnologías, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información lanzó el proyecto Jalisco Transformación Digital para Pymes. El presidente de la Canieti Delegación Occidente, Isaac Ávila, detalló que en una primera etapa se inscribieron 11 proyectos de diferentes sectores, desde el manufacturero, el del calzado, el alimenticio y el mecánico. De ellos, solo se trabajará con dos. Lo que queremos lograr es generar tres casos de éxito, tres casos de éxito de tres pymes de diferentes sectores, sectores tradicionales, que nos permitan subir a más pymes a la adopción tecnológica y que tenga precisamente métricos medibles, métricos redundos medibles que nos permitan disminuir costos, incrementar productividad. Agregó que los primeros resultados de este proyecto se verán reflejados en los próximos seis meses. Tiene un proceso de casi cuatro a seis meses de aceleración tecnológica y al final vamos a tener una base para empezar a medir en un periodo de tiempo adicional para que con esos métricos podamos presentarlos y esto nos ayuda a subir a las pymes. Con este programa se busca consolidar la relación y colaboración de la cuádruple hélice a través del acercamiento, apoyo y soporte a las pequeñas y medianas empresas. Carlos Luévanos, C7 Noticias. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Tomás Figueroa, se reunió en Guadalajara con miembros del Consejo Directivo de America Chamber México. Destacó el clima social que priva en la entidad y que es benéfico para la inversión, escenario que colocó a Jalisco a la cabeza a nivel nacional en la generación de empleos con 38 mil puestos en lo que va del año. Agregó que se incrementó el interés de diversas compañías por adherirse al registro de empresas igualitarias, así como la implementación de programas de capacitación y autoempleo que invitan al trabajador a dejar la informalidad. Gracias a los programas de vinculación laboral, en 2016 se atendió la informalidad y el desempleo. Al lograr colocar a 110 mil personas en un trabajo digno, asimismo Jalisco reiteró por segundo año consecutivo su primer lugar en colocación de personas con discapacidad y adultos mayores. Todo listo para la primera edición de Expo de Min Internacional 2017. Con la expectativa de generar acuerdos comerciales por hasta 300 millones de pesos, se anunció la primera Expo de Min Internacional 2017 a realizarse del 31 de mayo al 2 de junio en Expo Guadalajara. El presidente de la Cámara de la Industria del Vestido en Jalisco, Arturo Vivanco Muñoz, detalló que se espera la asistencia de 2.500 compradores, mil de ellos especializados. En esta ocasión, en esta expo, se comercializará principalmente mercancía hecha de mezclilla. La mezclilla es muy apreciada, es muy usable, es muy variable, tanto podemos hacer vestidos, faldas cortas, blusas, camisas, pantalones, pantalón de dama, de niño, o sea, es muy variada la producción. Agregó que durante la expo habrá también talleres y capacitación en confección. Vamos a traer también expositores para que nos expliquen de todos los procesos, tanto de cómo se hace la mezclilla, cómo debe de confeccionarse, qué tipo de hilo, qué huesos, qué tipo de aguja, o sea, realmente viene una capacitación formal. De acuerdo con datos del sector del vestir, en México, en el país se producen a la semana más de 7 millones de prendas de mezclilla, principalmente en estados como Puebla, Hidalgo, Coahuila, Durango, Aguascalientes, Querétaro y Jalisco. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Bueno, momento de hacer una pausa y al regresar la ruta de la pitaya, fruta orgullosamente jalisciense. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Le presentamos la segunda parte del reportaje especial que realizó Luis Alberto Fuentes en relación a la pitaya, una fruta de Jalisco que ahora será de exportación. El pitayo es una planta longeva, a pesar de que se arraiga en suelos de baja fertilidad. La mayoría de los pitayos en Amancueca y Techaluta tienen más de medio siglo. Mi papá los plantó cuando tenía 12 años. Ellos ahorita, los pitayos esos, tienen un promedio de 70, 72 años. Y ya su fruta ya la dan en las partes más altas, de la punta del pitayo. Ya definitivamente ellos ya acabaron su vida productiva del pitayo. ¿Cuánto dura más o menos, cuánta es la vida de un pitayo? Entre 70 años, 72, 80. En el caso de las huertas, en los silvestres que se dan en el campo, hay pitayos que platican que tienen más de 100 años y se ven como nuevos todavía. ¿Cuál cofre que atrapa en sus entrañas un tesoro? El pitayo protege su fruto con un manto de espinas, los alguates. Las hay de pulpa roja, rosa, amarilla, morada, naranja y blanca. Para el consumidor final, saborear la pitaya solo es cuestión de retirar la cáscara. Pero los pitayeros dedican horas a limpiar a mano y cuchillo las espinas de cada fruto. Esperanza Robles pasó su infancia y adolescencia en el huerto de su padre retirando las espinas de las pitayas. Con la madurez de los años y manos curtidas por los pinchazos recibidos cada madrugada de primavera, durante varias décadas, no abandona su oficio. Se acompaña de su madre, a la luz de la lámpara, cuando no de la luna. Y porque tiene uno que mirar cómo están las espinitas para poderlas quitar, los aguatitos. Su trabajo bien vale la pena. La pitaya es el sustento de su familia en esta época del año. La verdad, pues yo pienso que no, pero pues ¿qué vamos a hacer? De modo de que dejemos este fruto, si es cada año, sin riego, sin agua, sin nada. Y los órganos dan el fruto sin... Yo pienso que lo que den, pues, tiene uno que recogerlo y está bien. Porque sí, pues, es algo difícil. Estas son pitayas, no son sandías, pero son buenísimas, que son cortadas del día. Otra rima, acérquenseme todos, a veces a comer, se animan. Estas son mejores que las de Colima. Lléguenle, lléguenle, entréguenlas. Las buenas. Son para el almuerzo, no son para la cena. Don Lupe, como lo conocen en Amacueca, se quedó sin empleo a los 24 años. Recién casado y sin ingresos para sostener a su mujer, tomó su chiquihuite, rebosante de pitayas, y partió a Guadalajara, a mediados de los años 50. Don Lupe lloró en las calles de Guadalajara, antes de regresar decepcionado a su pueblo, pero volvió a la capital. Primera vez, el primer día, ya estaba, ya el sol queriendo escurecer, ya se había metido y entonces, pues, yo traía todavía mucha pitaya, entonces yo pensé que ya no las iba a acabar, entonces lo que hice fue que las, en una obra las tiré, ya se habían ido los albañiles, y allí las tiré. Me comí las más bonitas y lo que pude, y después allí las tiré. Y ya me fui decepcionado, dije, ya no voy a volver, ya no vengo. Y ya después ya veí que no me había ido muy mal, y seguí viniendo hasta que ya empecé a vender más y más, y ya empecé a traer por canastos y entregar por canastos a los mercados, pero era por canastos. Guadalupe Fajardo incursionó con un grupo de pitalleros de Techaluta en el negocio de las pitallas en Guadalajara. Caminaba horas hasta que descubrió las nueve esquinas. Antes la llevaba en camión, de aquí se bajaba a la carretera, y allá en camión, antes casi nadie teníamos camionetas en ese tiempo. Todos en camión, ni los de Techaluta tenían camionetas, todos andábamos en camión. Y el camión, como nos llega allí a las nueve esquinas, donde nos dejaba, antes de llegar a la central, allí nos dejaba, y de ahí agarrábamos sitios para irnos a las nueve esquinas. ¿Por eso empezaron a vender las nueve esquinas? Sí. Pues andábamos agarrando a las once, cuando todavía no estaban las carreteras, empezábamos por allá por el zapote, por pura brecha. Por el zapote y todo eso, y por la parte de playa y por ahí, no sabíamos qué hacíamos. ¿Y cuánto tiempo hacía para llegar? No, pues hacía mucho tiempo ir, brinque, brinque. De su generación de vendedores de pitayas, Don Lupe es el único que sobrevive. Es uno de los intermediarios más importantes de la localidad de Amahueca. Cada día compra la mayoría de las pitayas que se recolectan en la localidad. Cerca de 30 canastros, con entre 400 y 600 pitayas cada uno, entre 12.000 y 18.000 pitayas, son trasladadas a Guadalajara cada mañana durante tres meses. No siempre fue así. Don Lupe, como lo reconocen en el mercado de la pitaya, vendía de puerta en puerta. Empezaba en los arcos de Vallarta y culminó en el barrio de Mexicalcingo, en la denominada Nueve Esquinas. Ahí su negocio prosperó, y es a la fecha el único que sobrevive a las primeras generaciones de vendedores de pitayas en Guadalajara. A veces en camión, otras de aventón, logró descubrir en las Nueve Esquinas el paraíso del comercio de pitayas. Me traían en una camioneta y me bajaban allá y ya Dios ya me iba a las nueves allá a vender por las calles. Y ya un día atravesé por allá vendiendo por las calles y vi la gente aquí. Entonces me vine rimando y ya los conocí. Y entonces otro día me bajaron allá del camión que va a la terminal. Entonces yo agarré un sitio y cuando acordaron ya estaba yo aquí. Y ya aquí empecé a vender ya sin andar caminando. Ya aquí empecé a vender y a agarrar, a tener clientes. Y ya de ahí empecé ya a traer más mucha y empecé a vender por canastos ya, por chiquihuites. A diferencia de antaño, en la actualidad el negocio de la pitaya es más competido. Y por la oferta y demanda, el fruto a veces queda fuera del alcance de los habitantes de Guadalajara. Porque ahora ya, pues porque ha subido mucho los precios y pues la economía es seguro. Porque antes las personas llevaban, iban con sus tinas, sus baldes ya directamente a comprar. Y ahorita en una bolsita de plástico se van llevando cuatro o cinco. La gente antes no preguntaba cómo vale la pitaya o algo. Diciendo, ¿cómo vale el cuarto de ciento? Que son veinticinco pitayas. El menos se llevaba medio cuarto. Doce pitayas. Y por cientos. Ahorita no, ya cuatro o cinco pitayas. El comercio de la pitaya se benefició con la mejora de la infraestructura carretera del sur de Jalisco a mediados de los años 70. Un viaje de más de tres horas en camión se redujo a menos de una hora, lo que detonó la industria pitayera. Recuerda a José Anastasio Rodríguez, quien fungiera como presidente municipal de Amacueca hace casi 40 años. A partir de los años 70 empezó a tener mucho auge la pitaya. El acceso a Guadalajara que con esa terracería era de aproximadamente tres horas llegar a Guadalajara y en unos camiones no muy agradables y que la pitaya necesita tratarse con mucho cuidado porque si no se hace atole. En esos caminos no permitía que ya cuando llegaban a Guadalajara con las pitayas ya iban estilando los que llevaban. Y después con la carretera, las modernas unidades, pues ya se pudo llevar y es ahorita lo que es. Ahorita no nomás a Guadalajara, por toda la ribera. Hay quienes se van por toda la ribera de Chapada y unos se van hasta Colima a llevar los productos ya más rápido. Las pitayas las veían ahí nomás como una cosa de que fue una buena pitaya, voy a disfrutar de una buena pitaya, pero nadie les ponía alguna atención. Porque el único mercado era Toyac, ahí los llevaban nuestros pitayeros, porque la comunicación a Guadalajara era prácticamente imposible. Primero el tren, después ya vinieron las carreteras, pues aquí no era carretera, era una terracería que cruzaba hasta Manzanillo. Aquí a tres cuadras pasaba la carretera. Yo ya conocí ese camino, que era terracería, pero parecía brecha, no era carretera pavimentada. Ese fue hasta los años 50 que se pasó lo que conocemos ahorita, la carretera libre, Guadalajara Manzanillo. Conservar las cualidades de las pitayas durante las horas de traslado hacia la capital jalisciense hace medio siglo, fue cuestión de ingenio y conocimiento de la naturaleza. Las hojas de algunos árboles ayudaban a este propósito. No, antes le poníamos hojas de fresno. Con pura hoja de fresno la llevábamos antes, y ahora ya no, porque ya hasta los fresnos se han escaseado. Y luego tumbaron mucho fresno para madera, y ahora pues con pura alfalfa. ¿Era mejor la alfalfa o la hoja de fresno? Pues la alfalfa lo que tiene es que deja a veces hojitas, basurita, y la hoja de fresno no deja nada, la deja limpia. Hojas de palo blanco y nogal eran opciones de envoltura para conservar la frescura del fruto durante más tiempo. Pero la alfalfa llegó a usurpar con eficiencia y economía su lugar para convertirse en la capa protectora de la pitaya. La carretera no fue el único factor que aceleró el comercio de la pitaya en Guadalajara. Las plagas acabaron con plantaciones que daban vida a la economía de localidades del sur jaliciense, que se basaban en la nuez y el café. Claro ejemplo es Amapueca. Pues también la decadencia del café, la decadencia del nogal, pues cuadra alternativa, y vieron que la pitaya era lo mejor. Y ahora todo lo que fue nuez y café, ahora ya lo están plantando, haciendo plantaciones de pitaya. Los huertos urbanos de pitaya abundan en Techaluta y Amapueca. Los esquejes, son los brazos que se fragmentan del pitaya con fin de plantarlos y reproducirlos, ganan terreno en el panorama de estas poblaciones. En Amapueca, que poéticamente describe su toponomía como agua que vuelve, sus habitantes vivían de la nuez y el café. Este último de un sabor que fue apreciado por empresas europeas, pero que tuvieron que desechar cualquier trato porque la capacidad de producción local ronda en las 5 toneladas al año, lejos de cubrir las necesidades de la industria cafetalera del viejo continente. Cómo llegó el cultivo del café a Amapueca es un misterio, pero las hipótesis van desde la época colonial al abuelo del vecino de un amigo. Más cercano aquí a Amapueca que produzca café es Tonila, y Tonila pues está ahí a un lado de Colima, entonces se cree que por ese lado llegó, porque también Amapueca tenía un constante comercio hacia Colima, Zapotlán y Colima. Entonces algún comerciante pudo haber traído de allá a algunos, que no ha habido por ahí algunos que quieren adjudicárselo. No es que mi abuelo me platicaba que él lo trajo, y aquel también, no, también mi abuelo me platicaba que él fue el que lo trajo, y así, pero pues entre todas esas versiones, creemos que sí es por allá ya en la segunda mitad del siglo XIX, porque para ese lado ya se tienen más precisas las fechas, sobre todo en Colima, de cuándo pudo haber llegado en esa zona cafetera de las faldas del volcán, y que de allí brincó hacia Tonila, y pudo haber venido para acá. Aunque la mayoría de los campesinos de Amapueca vieron más rentable la producción de pitayas, el café se resiste a desaparecer de estas tierras. Son pocos los que lo cosechan, y acompañan todo el proceso hasta ponerlo en la taza al punto para degustarlo. Es un orgullo para ellos, como Marta Vargas, que su esfuerzo por cuidar cada cafeto a la sombra de un nogal sea la maravilla del paladar del visitante. Mire, el café se compone de cuatro aspectos, ¿qué viene siendo? El aroma, el cuerpo, ¿le ve el cuerpo? Mire, la acidez, porque un café no debe ser tan en sí ácido, ácido. Y la textura, si usted ve qué bonito está de textura, ya se asienta en unos segundos, usted lo puede tomar, ahorita está así, porque si le pone el agua fría no se va a combinar bien, si le pone el agua fría no, pero mire, si le pone el agua hervida, si se... ya en unos segundos se consume la composquita y se baja y lo puede tomar. La nuez y el café fueron desplazados por la pitaya como producto de campo, de mayor comercialización para los habitantes de Amacueca y Techaluta, pero un enemigo común los acecha desde hace años y preocupa a la gente del campo. El cambio climático, el retraso de la floración del pitayo permite que el temporal de lluvias coincida con la madurez del fruto, pero esto solo engrosa la cáscara, en detrimento de la pulpa. De hecho, la planta ya no tiene fecha de florear. Hay pitayos que están floreando ahorita, y todo eso, pues, nos comentan los que estudian esto, es por el cambio climático. Hay pitayos que todavía están floreando, cuando ya no deberían de estarlo floreando. Y hay pitayos que también florean ya por lo afectado de algunas plagas que están afectando a la planta. Al acercarse la privanza, término con el que los habitantes denominan el periodo de mayor madurez del fruto y que regularmente coincide con la tercera semana de mayo, es motivo de fiesta en Amacueca y Techaluta. La pitaya más grande, el más rápido pelador de pitayas o el que come más, son premiados en los festivales al fruto. Muchos eventos culturales, artísticos, ya que es una feria meramente cultural, en la que vamos a tener la presentación de diferentes grupos artísticos, folclóricos, exposiciones, eventos deportivos, en la cual está involucrada precisamente la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, instituciones, universidades, y por supuesto varios municipios del interior del Estado. Normalmente se escoge la tercera semana porque es el tiempo en la que se da la mayor producción de pitaya. es lo que aquí en la localidad se conoce como la privanza. Entonces, pues se escogen esos tiempos porque es cuando tenemos mayor afluente de visitantes y es cuando podemos encontrar pitaya a grandes cantidades, barata, accesible y por supuesto muy rica. Techaluta y Amacueca festejan la pitaya en mayo. El paladar se los agradece. Gracias por este recorrido que nos han traído nuestros compañeros de noticias. Es momento de conocer toda la información deportiva. Una vez más, Jalisco será sede de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2016-2017 en los niveles primaria y secundaria. La última vez que Jalisco organizó este evento fue en 2015. André Marx Miranda, director del CODE, comentó que el tema de las instalaciones deportivas del Estado y la infraestructura del área metropolitana ayudaron para conseguir este evento. Más de 12 mil personas, entre atletas, entrenadores, familiares y directivos arribarán a Guadalajara para participar en estos Juegos Escolares del 11 al 24 de junio en las disciplinas de ajedrez, atletismo, básquetbol, fútbol, handball, taekwondo, voleibol, badminton y tenis de mesa. Un evento muy grande, uno de los eventos más grandes que tiene México, que son los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Básica, en su primera etapa en el nivel primaria y en la segunda etapa a nivel secundaria. Unos Juegos que están participando alrededor de 12 mil personas, entre atletas, entrenadores, directivos. Y bueno, ahora vamos a tener el gusto. Nosotros ya habíamos sido sede hace dos años, en el 2015 de estos eventos tan importantes y ahora, de nueva cuenta, tenemos esta gran responsabilidad de organizarlos. Jalisco continúa con eventos de gran nivel y esta vez es sede del Nacional de Gimnasia Artística en el Complejo Panamericano López Mateos de Gimnasia, en el que competidores de todo el país buscarán su pase a universiada y selección nacional del 23 de mayo al 3 de junio. Al evento, además de jóvenes promesas, acuden gimnastas de nivel internacional. Así lo informó el coordinador técnico de la Federación Mexicana de Gimnasia, en las pruebas varoniles, César Valenzuela. Bien, es el Campeonato Nacional de Federación Mexicana de Gimnasia, es nuestro máximo evento, es nuestro magno evento, vaya el más importante que tenemos al interior de la República. De aquí es donde nos da la oportunidad de observar todos esos talentos que existen en los diferentes estados, como para ir dando un seguimiento a una posible selección nacional. Comú de Tonalá organiza la decimocuarta Convivencia Atlética del Deporte adaptado para el miércoles 31 de mayo, evento en el cual participan niños con discapacidades intelectuales, síndrome de Down y trastorno neuromotriz desde los 6 hasta los 16 años de edad y estarán divididos por disciplina y por categorías. El director del Comú de Tonalá, Saúl Curiel, comentó que espera una participación de más de 450 niños de 19 escuelas diferentes de la zona metropolitana y de municipios vecinos como Tepatitlán y Arandas. Sí, nosotros esperamos que este año se sumen unas 4 o 5 escuelas más que el año pasado, en donde estarán participando alrededor de entre 18 y 19 escuelas de niños con capacidades diferentes, que año con año han venido participando y estamos contemplando una participación de alrededor de entre 450 a 600 niños. El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, acudió a Japón a una serie de reuniones con los representantes de las ciudades de Tokio e Hiroshima, así como de los 206 organismos que pertenecen a este movimiento deportivo mundial. Su misión y objetivo en estos días es el intercambio de proyectos deportivos encaminados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A su llegada a la ciudad de Tokio, los directivos mexicanos fueron recibidos por algunas autoridades, entre ellas Idehara Mitsuhiro, director de planificación de la prefectura de Hiroshima, quien manifestó su beneplácito por la llegada de los representantes nacionales. Para saludar al presidente del Comité Organizador, posteriormente estaremos con el presidente del Comité Olímpico de Japón y partiremos hacia Hiroshima, donde invitados por el gobierno de esa entidad tendremos la oportunidad de firmar un convenio que dará forma a la participación de los mexicanos en su preparación durante todo este ciclo. Bueno, hasta aquí la información. Muchas gracias por el favor de su atención. Soy Trini Rodríguez. Que pase usted una excelente noche. Noticias de verdad.